Muy buenas tardes señoras y señores queridos amigos, buenas tardes también a todos aquellos que nos siguen conectados a través de la red. Bienvenido Alfonso, tenemos hoy otra vez el placer de contar con la colaboración de Alfonso Marco Pérez, que algunos de ustedes ya le conocen porque no es la primera vez que nos visita en Calatayud. Alfonso Marco yo creo que tiene dos pasiones, una es el ferrocarril, él es un experto en comunicación y trabaja efectivamente en la dirección de innovación tecnológica de ADIF, efectivamente, y ha publicado numerosos libros y artículos relacionados con el tema del ferrocarril, del cual conoce interesantísimas historias. Pero su segunda pasión es la historia en general y en especial la historia contemporánea de una zona especialmente sensible europea en la cual hemos tenido la desgracia de vivir recientemente un conflicto que creo que a todos nos ha dejado realmente impactados. Todos los conflictos armados son terribles, todos tienen unas secuelas brutales, pero verdaderamente el conflicto de Bosnia creo que nos tocó de manera muy cercana. Han transcurrido ya veinte años, veinticinco, 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 del comienzo, y en el año dos mil dieciséis se produjo una situación muy concreta que hizo que recordáramos ese tema. Y bueno, pues con la intención de poner nuestro granito de arena para que esa terrible historia no caiga en el olvido, sino para que la tengamos siempre presente y nos ayude a seguir colaborando en que la historia no se repita y que no demos pasos atrás ni favorezcamos situaciones que puedan llevar a esa situación tan terrible, pues con esa intención tenemos otra vez aquí a Alfonso que nos va a hablar de Bosnia, de la guerra, cómo ha transcurrido ese tránsito entre la guerra y la paz y cuáles son las historias y los escenarios particulares, concretos, que nos van a hacer conocer un poquito más esa cuestión. Como les he dicho, Alfonso es historiador y técnico de comunicación y difusión en la Dirección de Innovación Tecnológica de ADIF. Él es autor de varios libros, uno de ellos muy interesantísimo, Welcome to Hell, es decir, Bienvenidos al Infierno, tengo entendido, Crónica, Antecedentes y Reflexiones en Perspectiva acerca de la guerra y la masacre en Bosnia-Herzegovina, y luego numerosos libros sobre el ferrocarril, como el ferrocarril de Cortés a Borja, los trenes de Canfran, que saldrá próximamente, el ferrocarril económico de Cortés a Borja, coautor del cuaderno didáctico del Museo de Ferrocarril de Vilanova y de los libros 150 años del ferrocarril en Miranda de Ebro, los electrotrenes Intercity de Renfe y Consigo ni sin ti. Un día te tenemos que invitar a que nos hables de los ferrocarriles, que también es un tema bien interesante. Es colaborador y conferenciante en distintos foros nacionales e internacionales y autor de más de 200 artículos publicados principalmente en temas relacionados tanto con el ferrocarril como con la ex Yugoslavia y en particular con Bosnia. Una vez más, bienvenido, Alfonso, tienes un público al que seguramente luego querrán hacerte algunas preguntas y yo ya te dejo. Muchas gracias. Puedes empezar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por la amabilidad de la UNED por invitarme. Efectivamente no es la primera vez que tenéis la paciencia de escuchar historias, no solo de esta parte tan particular de Europa, que son los Balcanes y concretamente de Yugoslavia, sino también de esa otra mi pasión, que son los ferrocarriles, a los que me dedico profesionalmente, pero siempre me gusta tener una ventana abierta a esta parte de la historia, que para mí es algo más que una pasión y desde que la viví en directo y he tenido la suerte de poder publicar un libro al respecto, pues es algo más que eso, es como si fuera mi segundo país en cierto modo. Y así lo siento y por eso me siento en la obligación moral e intelectual de difundirlo en la medida de lo posible, cosa que consigo en buena medida gracias a la amabilidad de las personas que trabajan en la UNED de Calatayud. Bueno, no sé si alguno ha tenido la pequeña paciencia de leer esta parte de abajo, supongo que reconoceréis… Ah, sí, perdón, sí, sí. Bueno, no sé si habéis tenido la paciencia de leer este pequeño fragmento, seguramente reconocéis este idioma, ese en Sefardí, porque Sarajevo fue una ciudad particularmente de acogida a los judíos españoles expulsados en el siglo XVI. Y muchos de ellos fueron a parar esta ciudad, que fue una de las mayores colonias de ciudades de personas sefardíes. Actualmente quedan muy pocos, porque Bosnia, la ex Yugoslavia, sufrió la ocupación nazi y en ella fueron asesinados la mayor parte de los sefardíes, pero todavía algunos, una colonia de aproximadamente unos 1.500 a los que me referiré más tarde, sobrevivieron la terrible guerra y la limpieza étnica en Bosnia-Herzegovina entre 1992 y 1995. Luego volveremos a esta persona, a Regina Cami, que es la madre de un personaje bastante singular, que es una de mis historias y escenarios particulares que quiero tratar. Antes de nada, antes de empezar con la exposición propiamente dicha, quiero hacer algo bastante difícil, que es resumir en no más de cinco minutos, para el que no le suene, que supongo que será la mayoría, qué pasó en la ex Yugoslavia. ¿Por qué ese país del que a finales de los años 80 no teníamos demasiadas ideas? Sí, a todos nos sonaba Tito, eso del socialismo autogestionario, los países no alineados, nos sonaba también que jugadores de baloncesto y de fútbol venían a España, a otros países, en fin, un régimen comunista más abierto que otros. Lo que sí que quiero decir es que el origen no remoto, sino el origen inmediato, contemporáneo, en el siglo XX de lo que sería la Yugoslavia, se remontaba al final de la Primera Guerra Mundial, de la que hablamos aquí hace un par de años, que fue el centenario del asesinato del archidurque Francisco Fernando, que dio lugar a la formación de la primera Yugoslavia, que era el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que funcionó como reino hasta la Segunda Guerra Mundial, en la que vivió una situación verdaderamente dramática, por una parte con la ocupación y la brutal invasión nazi y, por otra parte, con una guerra civil interna entre los distintos colectivos y etnias enfrentadas desde entonces en el país, cristianos ortodoxos, cristianos católicos y musulmanes principalmente. Esa guerra, naturalmente, esa guerra civil tuvo consecuencias duraderas de largo alcance que se mantuvieron anestesiadas durante mucho tiempo bajo el dominio dictatorial de Tito hasta que muere en 1980 y, a partir de entonces, por una parte, Yugoslavia entra en una crisis económica imparable y, además, a partir de 1989 se une el estímulo de otras naciones que, detrás del telón de acero, han recuperado las libertades. Hay que recordar que en 1989 cae el muro de Berlín y se derrumban todos los países de la órbita comunista. En la mayor parte de los casos lo hacen pacíficamente, pero en Yugoslavia, por ese sustrato heredado y el hecho probablemente de ser un país ya de origen imposible, el país implosiona en una brutal guerra civil con unos episodios desconocidos desde la Segunda Guerra Mundial de limpieza étnica a los que más tarde me referiré. La guerra se desencadena en 1991 en Croacia y de forma particularmente cruda en 1992. En estas guerras la minoría serbia pretende unificar todos los territorios donde habiten serbios, tanto en Croacia como en Bosnia, sobre todo, en un único territorio que sería la Gran Serbia, en un plan de raíces claramente etnicistas. Actualmente, después de una guerra, como digo, particularmente cruel a la que me referiré brevemente, la situación del país es la que se puede ver en el mapa de la izquierda, de la derecha, de vuestra derecha. Como pueden ver, hay una línea de demarcación negra que divide en dos lo que nominalmente es un único país, es decir, Bosnia-Herzegovina jurídicamente es un solo país, pero de facto son dos países. Por una parte está la Federación Bosnio-Croata, que es la parte de colores con los diferentes cantones de que se compone, y por otra parte, en un tono morado más o menos, o grisáceo, está lo que se llama la República Serbska, es decir, de los serbios de Bosnia. Curiosamente, esta división no es nada caprichosa, sino fruto de, pues, y de la mala conciencia de la comunidad internacional y de los negociadores, porque la división entre las dos entidades, curiosamente, es del 51% para la Federación y el 49% para la República Serbska, que en buena medida refleja, como digo, la mala conciencia de los negociadores y, de esta manera, con esta sutil añagaza del 51-49, pues, reconoce al menos la supremacía moral de uno de los dos bandos. Antes de seguir, y ya para terminar con esto, quiero recalcar expresamente, porque probablemente hay alguna persona serbia que me esté escuchando, y quiero decir expresamente que yo no tengo, en absoluto, ninguna ni más presión hacia la parte serbia, en absoluto, ni hacia ninguna. Es más, tengo amigos serbios y he estado allí en varias ocasiones y es un país que me encanta. De la misma manera que también me encanta Alemania y me gustan los alemanes, y eso no tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, cada país, pues, ha tenido sus cosas en distintos momentos. Y yo no quita que a la hora de establecer, de enjuiciar lo que ocurrió, pues haya que juzgar a parte de los hechos y haya que reconocer que muy mayoritariamente la responsabilidad principal en el desencadenamiento de la guerra y en sus secuelas de limpieza étnica tuvieron mayoritariamente, como digo, la responsabilidad de la parte serbia. A continuación, a gran distancia de la parte croata y, por último, de la parte bosnia. Como decía Ana, digamos que la excusa para esta charla, este año 2017 se cumplen 25 años del comienzo de ese conflicto en Bosnia. Pero el año pasado, en 2016, hubo un acontecimiento bastante significativo, que fue la condena de Radovan Karacic, que seguramente os sonará, máximo responsable político de los serbios de Bosnia, en el Tribunal de La Haya, a 40 años de reclusión por los delitos de genocidio, crímenes de guerra contra la humanidad. Actualmente se encuentra allí, después de su captura en 2008. Radovan Karacic es un sujeto bastante peculiar. Lo he titulado como el psiquiatra-psicópata. Su profesión era psiquiatra, era médico-psiquiatra. Sigue siendo una persona culta, estudió filología inglesa, amaba la poesía, era un experto en el poeta estadounidense, Walt Whitman, y era una persona aparentemente normal, que al final de la época titoísta decidió convertirse en el apóstol de la idea de la Gran Serbia. Era un poeta de cierto nivel, como digo, que ganó ciertos premios, pero también aprovechó su idea de la república étnica como manera de culpar a los demás de los problemas que tiene una nación, como pasa normalmente con los nacionalismos, por otra parte. Le sirvió para ser en Bosnia el peón de Slobodan Milosevic, el último presidente de la República Federal Yugoslava, con claro predominio serbio, que unió teóricamente las causas socialistas, el comunismo heredado de Tito y el nacionalismo entonces en boga. Radován Karadzic enseguida fue declarado criminal de guerra y buscado por las puertas internacionales hasta que fue finalmente capturado en 2008, con este aspecto tan curioso, aquí, con estas barbas, como médico experto en medicina alternativa, llamado con el seudónimo de Dragandavich en la República de Montenegro. Él consideraba que la causa de los serbios era justa y sagrada. Los serbios únicamente se defendían. Se interpretó como crimen lo que hicimos, pero era el lavado del sufrimiento de 500 años desde el pueblo serbio. Esto nos remite a una vieja historia de la batalla del campo de los Mirlos en el siglo XIV, de donde vienen, teóricamente, los agravios sufridos por la nación serbia que merecen una venganza y una purificación que se da a partir de los años 90. Habría que preguntar, esta persona aparentemente normal, cuál es el mecanismo para convertirse en un verdadero psicópata y en un asesino de masas. Como bien lo definió Juan Goiti solo, habló del apóstol de la purificación étnica, el cerco de Sarajevo, himno al francotirador que dispara a niños, canto del violador Chetnik. Pedía la traducción de estas obras, bien diferentes a sus poesías más conocidas. Quiero referirme, en este segundo apartado de los personajes y escenarios, quiero hablar de estos, de Momo y Ucheir. ¿Quiénes eran Momo y Ucheir? Momo y Ucheir son conocidos popularmente en la ciudad de Sarajevo, son los nombres con los que se designa a estas torres, a estos rascacielos de unos 100 metros de altura más o menos. Durante mucho tiempo han sido algunas de las torres más altas de los Balcanes, ahora ha sido superado desde el año 2007 por una nueva en Sarajevo, que se construyeron en 1986 y que eran llamados los UNIS, bueno, pero una relación lingüística con el nombre de sus propietarios, que era la empresa UNITIC. Estas torres, probablemente lo recordarán, ahora lo voy a poner, fueron salvajemente bombardeadas precisamente porque eran un símbolo de esa unidad de Sarajevo, pero no cayeron y de hecho se convirtieron durante la guerra y después de ella en símbolo de la resistencia bosnia frente a la barbarie. ¿Y por qué la ciudadanía le llamaba Momo y Ucheir? Esto lo quiero unir con el humor a la Bosnia, como en todos los países el humor es una parte importante y que curiosamente además se suele desencadenar con especial agudeza y especial sabor agridulce o incluso amargo en época de guerra. Momo y Ucheir eran dos personajes bastante curiosos, estos dos personajes que están aquí en la caricatura, que son dos señores que se llaman Reyhan Demircic y Rudy Albach. ¿Ustedes sabrían distinguir cuál es serbio y cuál es musulmán? Seguramente no, yo tampoco, se lo diré por curiosidad. El de la derecha, Rudy Albach, es serbio y el de la izquierda, Reyhan, es musulmán, pero no hay ninguna diferencia. Quiero decir que ¿por qué se hizo en realidad la guerra? Por unas supuestas diferencias que en realidad no son tales. Estos dos cómicos, uno de nacionalidad serbia y otro de nacionalidad musulmana, fueron protagonistas en los años 70 y 80 de un show radiofónico muy popular que emitía Radio Sarajevo para toda la Yugoslavia llamado Chik Chak. En él, estos personajes creados representaban un poco ese carácter, como aquí podríamos hablar de los chistes de andaluces y catalanes, algo parecido, ¿no? Y como digo, fueron muy populares y precisamente símbolo de lo contrario de lo que ocurriría en Bosnia, de la concordia entre pueblos, mentalidades o religiones diferentes. De hecho, ellos se inspiran también en una tradición muy extendida en los chistes en Bosnia. ¿Qué se refiere? Igual que en España podemos hablar de Jaimito, por ejemplo, allí lo más popular es hablar de Juso y Jusa, que son los diminutivos de Hussein o de Mujo y Fata, de Fátima y de Mustafa, y son normalmente una pareja que son las que dan pie a los chistes. Como quiero contar algunos chistes para que no quede todo tan dramático, voy a empezar con un par de ellos. Espero que se entiendan, es un poco difícil así fuera de contexto. Uno, que cuentan Juso y Jasso están sufriendo un durísimo bombardeo serbio en Sarajevo y mientras resisten, Jasso pierde los nervios y sale al jardín y se pone a columpiarse en un columpio. Y Juso le dice, pero Jasso, te has vuelto loco, te van a disparar los chetnik desde las colinas, te van a matar. Y dice, no, no, precisamente con el columpio lo que logro es ponerles nerviosos. Otro, también de Juso y Jasso, es también durante una… tienen comprobado que a las 10 de la noche hay un ataque sistemático con artillería serbia desde las colinas que rodean Sarajevo y que causa grandes daños. Después de un tiempo investigan todos los movimientos y descubren que ocurre a las 10 sistemáticamente. Entonces, Juso y Jasso son destinados a esta misión para acabar con los criminales. Llegan las 10, están acechando, llegan las 11, siguen sin venir, llegan las 12, siguen sin venir y Juso le dice a Jasso, ¿les habrá pasado algo a estos muchachos? Bueno, es evidente que iban a morir. Aquí lo que les decía, estas son las dos torres, Momo y Ucheid, a la izquierda en llamas, el día en que comenzaron los bombardeos. Las torres milagrosamente se salvaron y han estado muchos años en este estado lamentable, sin poderse ocupar, pero aproximadamente hacia 2004-2005 se reconstruyeron y ahora se pueden ver con este excelente aspecto. Hay otro edificio al que no me he referido porque si no, podríamos estar horas hablando de escenarios e historias curiosas, pero sí que quiero hacer mención a un edificio que seguramente conocen muchos de ustedes, que es este amarillo, que es el famoso Hotel Holiday Inn, que está en la avenida de los francotiradores y que era el que servía para alojar a los periodistas y corresponsales de guerra de todo el mundo. Y esta es una visión del año pasado, lo que era la línea del frente, la iglesia católica, las torres y nuevos centros comerciales que han surgido en la zona. Hablando de chistes, de humor, pero de humor más que negro, negrísimo, no puedo dejar de referirme a la ONU. Yo sé que para muchos de los que me están oyendo probablemente la ONU sea un símbolo de civilización, algo que contribuye a la paz y la concordia entre los pueblos, que sin cuya opinión es mejor no hacer nada. Yo de verdad siento discrepar y a lo mejor siento decepcionar a alguien. Yo lo que quiero decir es que la ONU es un organismo esencialmente corrupto e ineficiente. No solo por lo que demostró en Bosnia, que fue terrible por su inacción y por su cobardía y por su falta de principios, sino por lo que ha demostrado y sigue demostrando en muchos otros lugares del mundo. Desgraciadamente se ha convertido en un monstruo burocrático que sirve para alimentar una burocracia costosísima y muchas veces para eternizar ciertos conflictos e incluso muchísimos episodios mucho peores. En el caso de Bosnia y no digamos ya en ciertos países africanos donde la venta de niños, el tráfico de negras o blancas o el contrabando más obsceno y moral se practica como moneda corriente. Claro que la ONU muchas veces sirve como agencia de colocación para que ciertos gobiernos, incluido el nuestro, en distintas épocas y otros gobiernos, pues puedan colocar en puestos cómodamente remunerados a funcionarios que de otra manera, pues probablemente no se podrían ganar la vida. El colmo, el colmo, he elegido a esta persona porque es el colmo de esa ignominia que representa la ONU, que representó en Bosnia y lo ha sido en otros lugares, es Yashushi Akashi. Un señor que fue japonés, fue el representante personal del secretario general de Naciones Unidas durante la época de la guerra de Bosnia, que es este señor, que es Butros Gali. Este es Yashushi Akashi, conocido también en chiste por los bosnios como el Chetnik Mitsubishi. Chetnik es el nombre que desde la segunda guerra mundial se daba a los extremistas serbios que mataban a civiles, de la misma manera que otro nombre que quizá hayan oído es el de Ustasha para los mismos extremistas croatas. Este hombre tenía una curiosa afinidad con los criminales, con los que se entendía mejor que con las víctimas. Una curiosa paradoja que se repitió desde el principio de la guerra. Aquí lo vemos, y no es una foto única, no cuesta ningún trabajo encontrar muchas de estas fotos, con Slobodan Milosevic, presidente de Serbia e impulsor de la destrucción de la antigua Yugoslavia y el que desató el nacionalismo exacerbado en esa región de Europa, y Radovan Karacic, al que ya nos hemos referido, el jefe político de los serbios de Bosnia. Aquí abajo lo volvemos a tener con varios militares de Forprono, con la que ahora aludiré también, con la señora Viljana Plapsic, vicepresidenta de la República Serbia, una señora también curiosa porque su profesión era bióloga, pero era una bióloga que me recuerda bastante a aquellos biólogos y médicos del nazismo que justificaban con razones supuestamente científicas la necesidad de la separación étnica o del exterminio étnico incluso. También aparece en la foto Radko Mladic, el jefe militar del ejército de la República de los serbios de Bosnia, y bueno, digamos que en una amable cierta camaradería pues aparece otra vez Yasushi Akashin. Todas estas cosas estaban ocurriendo mientras estaba exterminando a la guerra civil, mientras estaba practicando la que ya me he referido, limpieza étnica, definida por un organismo internacional como una práctica por la que los pueblos enteros quedan reducidos a cenizas. Poblaciones inocentes y desarmadas son masacradas en masa. Se producen increíbles actos de violencia, pillaje y brutalidad, consiguiendo una total transformación del carácter de las zonas. Yo antes también quizás debía haberlo dicho como de principio, no quiero ser un justo, entre comillas, no me gusta la guerra, no quiero la guerra, naturalmente que no me gusta la guerra como no me gustan los accidentes de tráfico ni el cáncer, pero a veces la guerra pues es un mal inevitable. Y en Bosnia la guerra acabó cuando se intervino con un mínimo de energía y decisión en 1995. Y no dejo de preguntarme si no se hubiera intervenido antes, no hubiera sido menos costoso, sobre todo en vidas y en daños humanos y también económicamente. Por eso yo no quiero decir, no, lo mejor es no hacer nada, no, lo mejor es, en ciertos casos, intervenir. Y esta creo que es una de esas situaciones. El nacionalismo étnico no era inevitable, no triunfó porque la historia estuviera de su lado, ni triunfó porque la idea de la Gran Serbia estaba mejor defendida, porque se supieron activar los miedos ancestrales y provocar una reacción en personas normales como nosotros, que en circunstancias normales se comportarían decentemente, pero que en circunstancias extremas de manipulación pues son capaces de asesinar o de portar a gente en masa. Y también, naturalmente, porque la parte serbia contaba con el enorme arsenal del ejército nacional yugoslavo, es decir, una proporción de armas de 100 a 1 aproximadamente. Eso da lugar a otro chiste también bosnio, que quiero contarlo, que se definía, ¿qué es el pacifismo serbio? La respuesta era, la Gran Serbia hasta el Pacífico. Y otro también muy amargo, que habla, como he dicho, la guerra empezó en 1991 en Croacia, una guerra quizá recuerde alguien, los sitios de Bukovar, de Osijet, el bombardeo más propagandístico que otra cosa de Dubrovnik, que seguramente alguno habrá visitado en algún crucero. Y todo el mundo se preguntaba entonces qué pasaba con Bosnia. Y entonces la respuesta de los bosnios era que Bosnia había pasado directamente a la final. Como decía la ONU, los objetivos de la ONU, y voy a introducir en otro chiste, la ONU en Bosnia eran definidos como una pandilla de eunucos en una orgía. Y así era, alguien que no hacía nada, enfrentado, mirando eso sí, con cara circunspecta, cómo se asesinaba sin hacer absolutamente nada. La ONU mandó a una fuerza de protección, que quizá recuerden también que se llamaba FORPRONU, por las siglas en francés, FOR de protección de las Naciones Unidas, o UNPROFOR, las mismas siglas en inglés. United Nations Protection Force. Conocidos popularmente entre los bosnios como fuerza de no protección, que eran, sino fuerza de autoprotección, porque se protegían a ellos. Los civiles, bueno, era una cosa secundaria. UNPROFOR también se decía, que es el reparto de ayuda humanitaria también bastante conocido, se decía que UNPROFOR lo que hacía era suministrar mercancías a los contrabandistas, y lo que quedaba se suministraba a la gente honrada. Akashi, desde esta posición, bien representativa de la ONU, como representante personal del secretario general, lo que hizo de hecho es dejar que los serbios lograran sus objetivos. La paz a toda costa, la justicia jamás, pero claro, la paz ya sabemos que puede ser la de los cementerios. Rechazaba completamente intervenir porque la intervención hacía peligrar la ayuda humanitaria, lo cual, claro, no deja de ser paradójico, ¿no? Si no intervienes vas a generar una necesidad de ayuda humanitaria prácticamente eterna. Mejor sería acabar con las causas, probablemente. De hecho, fue una capitulación preventiva ante no una guerra civil, como a veces se ha planteado, sino una agresión de un Estado a otro Estado, no hay que olvidarlo, reconocido por la propia ONU y la Unión Europea y otros organismos internacionales al país, a Bosnia, al que se animó a celebrar un referéndum de independencia. Es difícil ser neutral ante la limpieza étnica y ante el asesinato en Masar. La ONU, tristemente, lo consiguió. No fue neutral y tomó, de hecho, parte por una de las causas. Gali, Butros Gali, el secretario general, se refirió frecuentemente a esta guerra y a esta masacre, mejor que llamarla guerra solo, yo creo que es dignificarla, se refirió como una guerra de los hombres blancos. Él era hindú y decía que podía citar al menos diez lugares del mundo donde se vivía todavía peor. Y probablemente sea cierto, probablemente hubiera lugares donde se viviera peor, pero eso no quitaba un ápice de la injusticia y de la crueldad de lo que estaba allí sucediendo. Por eso se le llamaba el Chetnik Mitsubishi y por eso también una célebre pintada en Bosnia hablaba en nombre de la ONU que trabajamos por la rendición de Bosnia. Ese parecía que era su cometido, más que ayudar. Voy a contarles también algunos chascarrillos de la ONU que, aunque parezcan broma, no lo son. Son crueles añagazas, yo diría. Por ejemplo, llegó un momento que en el aeropuerto de Sarajevo las tropas multinacionales de Forpronu solo estaban autorizadas a salir con seis cartas por persona. Y diría, ¿por qué seis? Pues según la ONU porque eran periodistas, no carteros. Fijaros qué crueldad tan innecesaria privarle a alguna persona de poder contactar con un familiar en el extranjero porque ya ha cubierto su cupo de seis cartas. A esas cosas se dedicaba la ONU a impedir que un periodista o un corresponsal llevara siete cartas u ocho. Por ejemplo, también fue curioso que se aceptó la reivindicación de Karadzic y Mladic de no definir a Sarajevo como una ciudad sitiada, sino una ciudad en la que se defendían los serbios. O, por ejemplo, como dijo un ingenioso canadiense también de las fuerzas multinacionales, dijo que los serbios no estaban sitiando Sarajevo, de hecho, estaba sitiada, como luego veremos en un mapa, sino llevando a cabo un cerco tácticamente ventajoso. Eso es lo que se llama, lo que diríamos, la neolengua orwelliana, ¿no? También, además de esta tonta crueldad de las cartas que citaba, había cosas que ya no eran solo tonterías. Por ejemplo, en el aeropuerto de Sarajevo, que era una zona teóricamente controlada por la ONU, la ONU se encargaba de devolver a los fugados que intentaban escapar por esa parte. Pero es que a veces sus intentos de fuga, para poder capturarlos y devolverlos al interior de la ciudad, se utilizaban reflectores que lo que favorecían precisamente a los francotiradores chetniks. O sea, muchos de ellos murieron gracias al alumbrado de la ONU. Eran, como decía también uno de estos chistes negros a los que he hecho ya varias alusiones, eran, la ONU declaró varias ciudades como refugios seguros, eran refugios seguros sin exagerar. Forprono, además, es curioso, y la ONU en general, se creían los únicos agentes honrados en aquella parte del mundo. Se creían, además, ofendidos por las partes, sobre todo por la parte bosnia, porque ellos lo que querían era la paz. La paz, de cualquier manera. La paz implicaba la rendición. Y un gobierno que no quería rendirse y dejarse a su suerte dejar que su territorio fuera limpiado étnicamente delante de sus narices, se negaba a rendirse. Por lo tanto, se convertía en un problema para la ONU. No solo no les protegían, sino que ni siquiera les compadecían. Lo cierto es que, además, el gobierno bosnio planteó nada menos que un desarme unilateral, porque decía, con su presidente, Isef Begovich, que para la guerra hacen falta dos. Tristemente puede ser verdad, pero es que para la matanza con uno es suficiente. Basta con el que mata y basta con la víctima. Y a ellos les tocó el papel de víctima, confiando en que nosotros, la comunidad internacional, les protegeríamos, no que les abandonaríamos. Bueno, hay muchísimos casos de más personas de la ONU con los que no me voy a extender. Militares, civiles, de todo tipo. El muy famoso... Bueno, aquí una foto bastante explícita de la actitud de la ONU en Bosnia. Un montón de soldados observando la destrucción. Eso sí, con bastante atención. O esta otra también, el niño asesinado de un disparo de un francotirador. Y la ONU, pues, muy preocupada, pareciendo que hace algo importante. Y, por supuesto, cómo no citar a estas... La célebre masacre de Srebrenica, en la que fueron asesinados al menos 8.000 civiles en una zona que había sido declarada en clave seguro por Naciones Unidas, que abandonó miserablemente a su suerte. Esa ciudad, concretamente, la defendía un batallón holandés. No quiero con eso criticar a los holandeses, podían haber sido de otro país. Aquí vemos a su jefe, el teniente coronel Karemans, con su segundo oficial, con el general Mladic y un subordinado serbogosnio, brindando, mientras probablemente con camiones y gasolina de Naciones Unidas, se estaba deportando a los hombres mayores de 14 años hacia las cosas comunes de Bratunach en las afueras de Srebrenica. Curiosamente, Tom Karemans, cuando volvió a Holanda y a jubilado, fue condecorado. Es un caso más de los muchos que hay y que podría citar. También quiero decir que estamos hablando de personajes de la ONU. Siempre es muy cómodo refugiarse en los demás, las instituciones, los políticos, pero ojo, al final, también yo quiero decir que los políticos no dejan de hacer lo que la ciudadanía quiere o está dispuesta a tolerar. Y la ciudadanía nunca ve bien que se intervenga, que haya una guerra, que regresen nuestros soldados muertos. Eso es así. Hubo manifestaciones en todos los lugares, en España particularmente, y algunas especialmente miserables. Con esto no quiero ser partidista, de verdad, porque en general hubo una coincidencia bastante generalizada de todo el arco parlamentario. Pero no me resisto a hablar de la cita oficial, de la postura oficial de Izquierda Unida en España en 1995, cuando hubo un bombardeo a las colinas que rodean Sarajevo para acabar con la artillería serbia, que por cierto acabó con la guerra en muy poco tiempo, en pocas semanas. Y manifestaba nuestra total oposición a cualquier tipo de intervención armada ofensiva de Occidente en el conflicto, y en concreto a los anunciados ataques aéreos de la OTAN contra las posiciones serbias que rodean Sarajevo. Pues ese era el equilibrio, ¿no? Unos mueren y otros matan, o sea que hay dos bandos. Es también otro célebre chiste referido a Mostar. Mostar, como quizás sepan, fue atacado simultáneamente por croatas y serbios. Y los bosneos decían que la orilla izquierda del Neretva era para los serbios, la orilla derecha era para los croatas, y los bosnios se ahogaban en la corriente. Un personaje admirable, y que demuestra también muy bien el valor de la ONU, lo que hizo en esta parte del mundo, es el señor Hakiya Turaylich. Hakiya Turaylich era un importante economista y empresario, y llegó a ser primer ministro a finales de 1992 en Bosnia. Era una persona muy influyente y fue una grave pérdida para el gobierno de Bosnia. El 8 de enero de 1993 se dirigió a una reunión autorizada y protegida por Naciones Unidas en el aeropuerto de Sarajevo, que como decía antes, era un enclave de Naciones Unidas, teóricamente neutral, a hablar de cuestiones humanitarias con un representante turco sobre entrega de ayuda humanitaria. Al volver a la ciudad, en un convoy de blindados de Naciones Unidas francés, mandado por un coronel irónicamente apellidado Sartre, fue detenido por paramilitares serbios que querían ver el contenido de ese convoy, que por otra parte estaba autorizado. En el convoy no había nada, salvo el señor Hakiya Turaylich, que volvía a la ciudad. Lo primero que hizo el coronel Sartre fue despachar a tres blindados británicos al mando del capitán Jones, que le ofreció su ayuda para defender militarmente ese convoy, como era su obligación. Sartre se lo tomó en el modo chauvinista y dijo que no necesitaba su ayuda, que eso era un asunto francés. Insisto, no quiero criticar tampoco a Francia, particularmente, porque de todos los países se podrían sacar trapos sucios. 90 minutos angustiosos para el señor Turaylich, después se permitió abrir la portezuela de uno de los blindados. Un testigo, después participó en uno de los juicios que no llevó a ninguna parte, declaró que Hakiya Turaylich lloraba de terror. Y no era para menos, porque en ese periodo en el que se abrió la puerta, un par de paramilitares serbios le dispararon siete veces, seis de ellas en el pecho, matándolo instantáneamente. Enseguida se formó una comisión de Naciones Unidas, organización experta en crear comisiones ineficientes, por supuesto, y en ella la comisión exculpó inmediatamente a las unidades francesas e incluso sugirió que la culpa podría ser Bosnia por crear un, literalmente, ambiente de ansiedad entre los serbios perturbados por la presencia turca. Sartre, por supuesto, siguió en su puesto, fue cesado, y cuando volvió ya tiempo después a Francia fue condecorado con la legión de honor. A mí es que esto me recuerda a Gila, ¿no? Si no saben aguantar una broma, que se vaya del pueblo. En 1998, por acabar con esta historia, la policía bosnia detuvo a dos servobores, y nos unió el presunto asesino. Esa detención provocó la ira de la parte serbia, que secuestró a 20 rehenes en un autobús de la Federación Bosnio-Croata, amenazando con matarlos, y Goran Vasic, que era el criminal detenido, no era liberado. Bueno, finalmente se pudo resolver, eso significó la construcción de un pequeño muro por la parte serbia para dividirlo de la parte bosnia, ya después de la guerra. Y fue liberado, solo fue condenado por malos tratos a prisioneros porque no se pudo demostrar que hubiera participado en estas acciones. No todo lo que se refiere a la ONU ni a las organizaciones multinacionales es mayoritariamente muy negro, pero quiero salvar a personas muy honradas y muy decentes que hubo en esa parte. Una, seguramente conocida por todos, José María Mendiluce, que falleció en noviembre de 2015. Y es una persona para mí extraordinaria. Que además, lo voy a decir de algunas otras personas, a mí el involucrarme en este mal llamado conflicto me ha proporcionado muchas satisfacciones, además de aprender mucho. Y ha sido conocer a grandes hombres. Uno fue José María Mendiluce, que mi libro está prologado por él, tengo ese gran honor, incluso tuvo también la amabilidad de presentar mi libro en Barcelona, en la librería Crisol, como pueden ver ahí. José María Mendiluce, quizá a alguno le suene también, de joven, pues era, como hemos sido muchos jóvenes también, una especie de revolucionario que quiere cambiar el mundo. Vistó en la Liga Comunista Revolucionaria hasta que en 1980 acabó en ACNUR, llegó a ACNUR casi por casualidad. Y allí empezó a trabajar en distintas misiones, pues en Namibia, en Angola, en Nicaragua, y ahí rápidamente se le pasaron las tonderías. Él fue, ha sido conocido políticamente, su adscripción nunca la ha ocultado, fue eurodiputado socialista. En 1999 llegó a ser nombrado presidente de Greenpeace porque había fundado antes una federación de los verdes e izquierda verde. Fue también candidato en el año 2003 a la Valdía de Madrid por el Partido Socialista. Y que, por cierto, ese año también fue cuando aquella famosa salida del armario en la revista Cero y una feroz campaña personal contra él por parte de sus compañeros que le criticaban por la división de voto que podía generar. Murió, como decía, de una enfermedad degenerativa ósea en 2015. Y para mí es un héroe moderno, un héroe de nuestros tiempos. Era incómodo a todos. No era querido en muchos sitios. No era querido porque probablemente no era un gran administrador, pero no tenía ningún interés por la imparcialidad. Es más, él mismo y sus subordinados, y a sus subordinados les impulsaba, les animaba a denunciar la masacre y a decir la verdad en todo momento. Sin interés por la imparcialidad, como decía. Aunque él siempre, hasta que murió, se vio acosado por lo que él llamaba la trampa humanitaria. Muchas veces él, que era el representante de ACNUR en Bosnia, tuvo que elegir, como decía él, entre 30.000 evacuados o 30.000 cadáveres. Él era consciente que al facilitar la evacuación de personas estaba contribuyendo al objetivo último de la limpieza étnica, pero prefería eso a ver los cadáveres. Eso fue una contradicción que desgraciadamente no pudo superar. Y quiero referirme también a otra persona, aquí abajo, a la derecha. Quizá también le suene a alguien. Este señor es Tadeusz Mazowiecki, que fue el primer ministro no comunista en un país del este, concretamente en Polonia, y que al final de la guerra, hacia finales de 1994 más o menos, fue nombrado como relator especial para derechos humanos de Naciones Unidas. Probablemente Naciones Unidas creían que era un cargo ornamental, pero él se lo tomó muy en serio e insistió en los derechos humanos. Y en ningún momento tuvo la intención de disimular la inutilidad de la ONU de la que era perfectamente consciente. Y ante sus reiteradas denuncias, sin ningún eco, dimitió a los pocos meses, lo cual es una actitud que le honra. Es curioso que en su época como primer ministro polaco, era un hombre caracterizado por el trabajo callado, por la despreocupación por la imagen, poco preocupado por estos aspectos que ahora no son tan familiares. Frecuentemente ridiculizado, era caricaturizado en Polonia con la imagen de una tortuga. Pero, como dice también un periodista polaco, después de todo las tortugas también pueden ganar una carrera. Seguramente también saben que en 1984 se celebraron en la antigua Yugoslavia los fuegos olímpicos de invierno en la ciudad de Sarajevo. Probablemente ese año fue la cúspide en la evolución de la antigua Yugoslavia. En aquel entonces, a principios de los años 80, probablemente el nivel de vida y de servicios ciudadanos y de renta per cápita y de producto nacional bruto no era muy diferente en España de en la Yugoslavia. Pero, mientras que desde entonces nosotros hemos ido muy para arriba, a pesar de todos los pesares, en Yugoslavia se fue dramáticamente cuesta abajo. Pero hay que recordar esto porque no hay que olvidar que esta ciudad mártir ha sido una ciudad olímpica y hay muchísimas huellas todavía. Por ejemplo, pues un cartel que todavía sigue en la ciudad actualmente con su mascota Buchko, un lobo típico de los Alpes Bináricos y las instalaciones. Quiero que vean ahora, que os fijéis que son en 1984 y ahora pondré algunas de cómo están ahora. La ceremonia inaugural en el estadio de Cósego, los ganadores, el flamante tren Olympic Express que unía a las principales capitales y ahora de todo eso, ¿qué queda? Pues un triste rastro. El pabellón Eskenderilla, donde ahora es un palacio de deportes. Este podio en la zona de saltos de esquí, que es esta, como de encortada, una zona donde hubo violentísimos combates. Esta también bastante conocida, que es la pista de Bovsleig en la montaña de Trebevich, en las alturas de Sarajevo, lugar donde exactamente desde aquí se disparaban las milicias serbias, serbogosnias y el ejército yugoslavo a los civiles de Sarajevo. Y a la izquierda, el estadio de Cetra, que era donde se celebraban las pruebas cubiertas, el patinaje artístico, el hockey sobre hielo, bueno, cosas así. Cetra se convirtió, durante la guerra se convirtió en una gigantesca morgue y todos sus alrededores se convirtieron en un gigantesco camposanto, buena parte del cual todavía pervive, aunque ciertamente más ordenado. Aquí había que enterrar a los cadáveres como se podía y cuando se podía, porque era frecuente que los francotiradores criminales que disparaban desde las colonias aprovecharan las aglomeraciones de un entierro para disparar sobre esa masa humana. Otro gran hombre que también he tenido la suerte de conocer y disfrutar de su compañía es el general Jovan Diviak. Jovan Diviak era serbio, bueno, es todavía serbio, y fue durante el sitio de Sarajevo el segundo comandante del ejército Bosnio. Actualmente dirige una organización no gubernamental llamada La Educación Construye Bosnia. Ha rehusado, después de la guerra, participar como militar o político en la posguerra. Fue incluso detenido en 2011 en Austria por una solicitud del gobierno serbio que fue pocas semanas después desechada completamente. Como dijo su editor italiano, Luca Leone, dijo que la detención demuestra una vez más que en Bosnia y Serbia la justicia va a dos velocidades. Una politizada por Serbia exige la detención de un héroe, mientras no se ha hecho nada en 15 años para conseguir la detención de criminales como Mladic. El general Diviak pudo optar perfectamente por salir al principio del sitio, conservar su carrera, conservar sus amistades, conservar su prestigio, conservar su salario, pero optó valientemente por quedarse en la ciudad mártir a la que él pertenecía independientemente de su nacimiento. Y ahora es un hombre entregado a causas humanitarias. Por ejemplo, este niño, en esta portada del País Semanal de hace unos años, es alguien que apadrinó él, niño huérfano de la guerra, que él lo ha ido cuidando como a otros muchos. Y aquí a la derecha, aquí estoy yo también, que tuve el honor de participar en una visita en 2002 con el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué necesaria es la prensa en esta clase de conflictos? Por supuesto que sí. Hay un diario que es el símbolo de lo que ocurrió en Bosnia, que es el diario Slobodjeni. Slobodjeni era un diario muy prestigioso, todavía sigue existiendo, que durante la guerra fue brutalmente bombardeado, como se puede ver en esta imagen, como quedó el edificio. Ahora se ha reconstruido completamente así. Y durante la guerra tuvieron el reto de salir siempre. Y aunque fuera con unas pocas páginas, el diario siempre salió y se mantuvo fiel a su cita. ¿Y cómo lo hizo? Pues los periodistas hacían de repartidores. Todo el mundo hacía de todo porque era una especie de alimento espiritual y moral para la ciudadanía de Sarajevo. Y oslobodjeni permaneció fiel a esa cita con sus lectores durante todo el tiempo que duró el cerco. Otro gran personaje al que tengo también gran admiración y que también he podido conocer personalmente a través de otra persona extraordinaria que seguro que conocen. Gervasio Sánchez, efectivamente. Gervasio Sánchez escribió un libro que seguramente recuerden que se llama Vidas minadas en varios volúmenes. Y en ella recogía la vida y la evolución de la vida de varias personas afectadas por las minas antipersonas en distintos países del mundo. Si no me equivoco, El Salvador, Angola, Afganistán, Bosnia y, bueno, puede que alguno más. Bueno, varios países. Y Adis Smayich es un caso muy particular y muy duro, aunque en cierto modo tiene un final feliz. Adis Smayich fue herido el 18 de marzo del 96, ya acabada la guerra. Él vivía en un barrio a las afueras que había sido también muy litiado durante la guerra, que se llama Dobrinja. Y él vio una mina antipersona e intentó imprudentemente desactivarla. Le explotó y perdió un ojo, perdió, sufrió la amputación de un brazo, pasó 36 horas seguidas en el quirófano en Sarajevo y desde entonces ha sufrido más de 30 operaciones. Desde 1997 ha estado siete veces en Barcelona donde la empresa DKV, de seguros, y la clínica Quirón, con el cirujano plástico Antonio Tapia, pues le han intervenido y le han cambiado completamente la vida. Primero logró salvarse y después lleva una vida bastante normal. Aquí vemos un poco su evolución. Ahora tiene 34 años, cuando era un niño, con el marco de la biblioteca de Sarajevo, también salvajemente bombardeada. Aquí una foto muy curiosa, que ahí me produce también cierto estupor. Como veis está con Messi en algún acontecimiento. Es curioso porque Messi pone la típica expresión del futbolista que está un poquito cansado de que le achuchen, de que le pidan autógrafos, y Amel, Adis, que es un culé a ultranza, está súper orgulloso de estar con Messi. Yo considero que las caras deberían ser al revés. Debería ser Messi el que estuviera orgulloso de estar con Adis, pero desgraciadamente no es así. No es que culpe a Messi por eso, pero son las paradojas de la vida. Aquí está con Gervasio en la presentación del libro en Madrid y después ya ha rehecho su vida felizmente y ahora está casado con esta cantadora joven, que se llama Naida, desde el año 2006, y tienen un hijo, que es este chico, que se llama Allen, que va a cumplir este año 5 años. Ahora mismo es un chico sencillo, muy grande, mide casi 2 metros, le encanta el fútbol, es un hincha a ultranza del Gelesnitzar de Sarajevo, uno de los dos equipos, como si fueran el Madrid y el Atlético, más o menos. Cobra una pequeña pensión de mutilado de guerra y desde hace no mucho trabaja, porque es muy hábil con la informática, trabaja en la Asamblea de Bosnia como informático. Tiene también un grupo de hip-hop. Una vida, pues bueno, más o menos recobrada. Y este, esta persona seguro que los que sean de mi edad o más, o los que les guste el baloncesto, también les sonará, a Mirza Deslibasic, un grandísimo jugador de baloncesto, una leyenda del baloncesto, conocido como Kinza en su país, nació en 1954 y fue campeón de Europa con el Bosnia de Sarajevo, lo cual en su momento fue un gran éxito, porque era un equipo que no tenía las mismas posibilidades de competir frente a otros grandes equipos, los italianos, los españoles, los rusos incluso, pero consiguió, con un gran equipo, consiguieron el campeonato de Europa. Cuando jugó en Madrid con el Bosnia de Sarajevo, pues les hizo un partido tremendo al Real Madrid, les anotó treinta y tantos puntos y el Madrid decidió, de baloncesto, decidió que si no puedes con tu enemigo, únete a él y lo ficharon. Durante dos temporadas estuvo en Madrid y disfrutamos de su presencia y de su extraordinaria muñeca. Aquí lo vemos, seguro que conocéis algunos de estos personajes. Fernando Romay, el quinteto titular del Real Madrid, Romay, Juan Malópez Iturriaga, Delibasic, Juan Antonio Corbalán y Walter Serviak. Bueno, un cinco de leyenda. Pero la historia, no vamos a hablar de baloncesto, fue una leyenda internacional, como se ve aquí, con campeón olímpico en Moscú, campeón de Europa con la selección yugoslava, en fin, una leyenda baloncestística. Pero al llegar la guerra, las cosas cambiaron. En 1983 tuvo una embolia cerebral que le obligó a retirarse del baloncesto. Y en Sarajevo estaba cuando comenzó el sitio. Por aquel entonces, la depresión que le produjo el propio sitio y su situación física, pues le indujo también a caer, sobre todo en la bebida, con lo cual perjudicó severamente su salud. Pero en 1993 recobró otra vez la ilusión, porque Bosnia, simbólicamente, casi simbólicamente, fue invitada a participar en el campeonato europeo de baloncesto en Alemania. Y entonces, la Federación Bosnia, bueno, casi mejor el gobierno bosnio, le nombró a él seleccionador nacional de Bosnia, de una manera, como digo, pues casi simbólica, porque la presencia de Bosnia era, respondía a la necesidad de hacer visible el drama bosnio en toda Europa. Como dijo él, dijo que, bueno, se tuvieron que evadir en una rocambolesca aventura de la ciudad de Sarajevo para poder llegar a Alemania en el equipo, para insistir en la idea de la multiculturalidad de la ciudad y del país, había diez bosnios, cinco serbios y tres croatas. Uno de los cuales, por cierto, Sami Abdic, tuvo que permanecer el día anterior a salir de viaje a Alemania cinco horas haciéndose el muerto junto al cadáver de una amiga, para que no le dispararan a él. Con esto logró, pues, aumentar ligeramente la visibilidad de Bosnia, aunque desgraciadamente no sirvió para mucho. Como decía él, fue unir a un grupo de jugadores que pensaban más en la guerra y en sus familias para que jugaran otra vez al baloncesto, una especie de reunión de viejas glorias. Como decía él, en su español más o menos primitivo y lleno de tacos, como suele ocurrir con los jugadores extranjeros que vienen, decía, solo seguimos por la fuerza de los cojones, literalmente. Mirza de Libasic, cuando estaba en Alemania, decía que tenía una oportunidad extraordinaria para quedarse en España. De hecho, Juan Antonio Corbalán, sobre todo, le ofrecieron ayuda para quedarse en España y para poder vivir en España y escapar de ese infierno. Pero él decía que quería volver allí porque era su ciudad y era su país. Allí estaban sus padres, sus hermanos, sus amigos, y decía, no puedo abandonar mi ciudad, tengo dos hijos y quiero que tengan patria. Hemos decidido luchar hasta que muera el último porque somos gente de bien. Por cierto, que su esposa era Serbia. Decía, finalmente, de la selección, que su objetivo era que se hable de nosotros para intentar que el mundo empiece a reconocer a un país reconocido por la ONU y que intervenga contra este fascismo. Y describía la vida de Sarajevo como una vida de mierda. ¿Os acordáis de la cita del principio de Regina Cami? Regina Cami era, ya murió, la madre de David Cami. David Cami es un personaje muy notable. Este señor fue presidente de la benevolencia durante la guerra. La benevolencia es una organización judía, algo parecido, podríamos decir, a Cáritas, que se dedicaba a ayudar a las personas más desfavorecidas sin importar religión. El edificio todavía está en pie, ahora os lo enseñaré. Y es un hombre extraordinario, es profesor de violín y habla un excelente español, heredado porque él ha conservado esa herencia de sus padres que se instalaron en Sarajevo hacia 1551. Y desde entonces toda su familia ha vivido y son judíos sefardíes. Sarajevo, como he dicho al principio, fue una ciudad importante desde el punto de vista de los pobladores judíos y judíos sefardíes. Ya sabéis que hay sefardíes, que son los procedentes de la península ibérica, y los askenazíes, que proceden del centro y este de Europa. Bueno, pues en Sarajevo es donde encontraron una de las ciudades donde hubo mayor pobladores sefardíes. Antes de la ocupación nazi, en 1941, había 14.000 judíos, 10.000 de ellos sefardíes. La mayoría fueron asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y en 1991, justo antes de empezar la guerra, solo quedaban 1.400 sefardíes en la ciudad y muy pocos más judíos de otras ramas. En 1992, con la guerra, ya solo quedaban 700. David Cami fue el director de esa resistencia no solo de los judíos sefardíes, sino de toda la población, sin importar qué religión o qué ideas políticas tuviera. Fue una especie de portavoz, de altavoz. Él decía, literalmente decía, yo soy bosnio, judío y español. Y representaba a lo que se llamaba desde la época sefardí al Jerusalén chico, el Jerusalén pequeño, una de las comunidades judías más antiguas de Europa. Como decía él también, los salvajes de arriba disparan indiscriminadamente porque vivimos juntos y queremos seguir viviendo juntos. Lo de la amenaza islamista es un embuste de Mirosevic. Los verdaderos fanáticos son él y su pandilla. Decía también, él tiene un amor especial por España y siempre habla de ese farad, el nombre judío, de esa España casi legendaria, de ese, como llamaba él, ese paraíso que tuvimos que dejar. El español era nuestra lengua materna, la lengua de Cervantes y de López de Vega. Hay numerosos rastros judíos en la ciudad de Sarajevo. Por ejemplo, el más impresionante es el cementerio, que era directamente una de las más importantes líneas del frente. Como quizás veáis, está lleno de marcas, de cañonazos, de metralla, de disparos, de todo tipo. Porque desde este lugar, desde el cementerio judío, era un lugar inmejorable para disparar contra la ciudad. Aquí veis el edificio amarillo, el Hotel Holitain, las torres, Momoyuseir, bueno, todo el centro de Sarajevo era uno de los sitios principales. Y donde los escasos esfuerzos militares que podía permitirse la armilla, el ejército de Bosnia, pues iban dirigidos a intentar hacerles retroceder en esa zona, lo que consiguieron muy pocas veces. Este de aquí es el edificio de la Benevolencia, que ya el nombre suena a español, ¿no? Benevolencia, que todavía existe en la ciudad, en la orilla del río, Milyatska. Y este es un documento muy notable que se exhibe en el Museo de Sarajevo. Bueno, se exhibe es un decir, porque está en esa urna infranqueable y dentro de una habitación cerrada por las condiciones ambientales y todo eso. Y esto es la Hagada de Sarajevo, que es un documento ceremonial judío del siglo XV, se calcula. Y, curiosamente, este documento, este libro, esta Hagada, fue hecha en España. Se dice normalmente que fue Barcelona, pero también pudo ser Zaragoza. Pero como Barcelona es más conocida, es más fácil encontrar Barcelona. Lo cierto es que no lo sabemos, pero quizás sea algo, un documento que se hizo bien cerca de donde estamos ahora. Y esto, antes, bueno, me ha pasado muchas veces en otras charlas y con otras personas. Normalmente uno lo ve y dice, uy, ¿qué será esto? Les invito a que lo lean en un par de minutos. ¿A qué es reconocible? Vale. Sefradíes son refranes. Son refranes que ya existían en España en el siglo XV, al menos en el siglo XV, y que los sefradíes se llevaron con ellos a sus nuevos lugares de acogida. Después, claro, con los años ya han ido adquiriendo caracteres serbocroatas, por ejemplo, esta C con el acento, que es como una H, o la Z con esa especie de acento, que es como una S líquida, en fin, las B y las V cambiadas. Hay varias maneras, pero es perfectamente reconocible. Bueno, este trabajo, lo que quiero recalcar con esto sobre todo es lo que, vistas las circunstancias, al final, acaba uno encontrando vínculos en sitios donde no lo espera. Y uno puede encontrar cosas habituales para uno mismo en un país aparentemente tan distinto como este. Y quiero rendir un homenaje a la persona que ha recopilado estos refranes, unos 250, que es el señor Mohamed Nesirovich, que tristemente ya falleció hace unos años, y que también tuve el grandísimo honor de conocer y me ayudó mucho con mi libro. Este señor era profesor de lengua y literatura española en la Universidad de Sarajevo y fue nombrado por el gobierno de Bosnia durante la guerra, el primer embajador en Madrid. Fue el primer embajador de Bosnia en España. Ahí me atendió con gran cordialidad y me explicó muchas cosas que fueron claves para entender lo que allí ocurría. 11.541 no es una cifra de azar. Es el número de asesinados constatados durante el cerco de la ciudad de Sarajevo. Hablamos mucho de Sarajevo, realmente es todo el país. En todo el país hubo escenas, muy a menudo, incluso más violentas que en Sarajevo. Pero Sarajevo es lo más conocido, es el símbolo, es la capital. En el año 2012, con motivo del aniversario, del vigésimo aniversario del comienzo de la guerra, hubo un montaje bastante espectacular, un montaje teatral, en el que en una de las avenidas principales de la ciudad, la avenida del Mariscal Tito, se instalaron 11.541 sillas en honor a las personas asesinadas durante la guerra. 11.541 de las cuales había 643 pequeñas sillas dedicadas a los niños también asesinados en este cruel cerco. Se celebraba, como decía el propio alcalde de Sarajevo entonces, una triple conmemoración. Por una parte, la fundación de la ciudad Saray-Yedive, la ciudad del alcalde, del jefe, algo así podría ser la traducción. En el siglo XV, concretamente en 1476, la liberación de los nazis al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y los 20 años del inicio del comienzo yugoslavo. Se estima, a estas cifras, que en Sarajevo murieron 18.000 civiles, bueno, también militares, pero buena parte civiles, y 1.600 niños. Aquí puedo ver, solo una mención, bueno, una de las escenas bastante habituales para quien lo siguiera en aquel momento, una matanza masiva con una granada de mortero en uno de los mercados de Sarajevo en el que murieron más de 80 personas. Y aquí podemos ver un mapa bastante sencillo de la ciudad de Sarajevo. Como ven, las líneas rojas son las líneas del frente. Sarajevo es una ciudad ideal para los psicópatas y para los asesinos de masas, porque es una ciudad, por eso fue olímpica, rodeada de montañas. Las montañas las ocuparon las fuerzas serbias, así como la mayor parte de las laderas, que además contaban con todos los efectivos del ejército yugoslavo. Con lo cual, bombardear la ciudad era realmente una tarea bastante fácil, sobre todo cuando los asediados no podían siquiera defenderse. Un personaje muy notable, que no tiene que ver con la exyugoslavia, es este señor, llamado, conocido familiarmente como Edi, Edvad Limonov. Este señor es ruso y es una persona muy curiosa. Es uno de esos, algunos de los que hubo durante la guerra, una especie de extravagante, un snob, que, como aquellos turistas del ideal también, que describe Ignacio Vidal-Folch, referido a Cuba. Este señor era, ha sido, literalmente, pro-Stalin, Beria y pro-Gulag. No es un personaje de ficción, es real. Ha sido también mendigo, buscavidas en Ucrania, mayordomo en Nueva York, exiliado en París, literato, guerrillero pro-servio, acusado de un golpe de estado en Kazajstán, y no es un personaje de ficción. Fundó un partido muy curioso, que revela muy bien, aquí ven el símbolo tan expresivo, ¿no?, de la unión de los dos grandes totalitarismos del siglo XX, el nazismo y el comunismo. Fundó un partido, literalmente, nacional-comunista, lo cual no deja de ser irónico y, en mi opinión, revelará algunas claves bastante visibles todavía ahora. Este señor tuvo la ocurrencia de dirigirse a apoyar a los servogosnios y fue captado inadvertidamente por cámaras de la BBC, mientras Karadzic le ofrecía amablemente, como un gesto de amistad, poder disparar desde una posición contra los civiles de Sarajevo. Probablemente no mató a nadie. Hay gente que dice que sí, seguramente no. En la grabación se ve que el disparar no es lo suyo. Pero, bueno, le pareció un deporte divertido disparar contra civiles. Bueno, pues esta clase de personajes también que florecen en este tipo de conflictos. Tenía que hablar un poquito de Tren, como ha dicho Ana, que es también una de mis aficiones, aunque un episodio muy amargo. Este pueblo de nombre raro, Sterzi, se pronuncia, es una estación, una pequeña estación, en un sitio curioso. Entre Serbia y Montenegro hay una línea de ferrocarril preciosa, un paisaje maravilloso. Quizá algún día pueda hablar de eso, si hay ocasión. Es una línea paisajística extraordinaria, de una dificultad de ingeniería enorme, que se terminó en 1976, y que tiene la peculiaridad de que en nueve kilómetros atraviesa el territorio bosnio. Curiosamente, en esta estación, en Sterzi. Y en Sterzi, en 1993, un comando de paramilitares serbios y de policías de la Federación Yugoslava, entonces también, detuvo en esa estación, en la parada de esa estación, a 21 personas, 19 bosnios y dos croatas. Los dirigieron, parece ser, a un gimnasio en la localidad cercana de Visegrad, donde parece que fueron torturados y asesinados. Por ahora solo han aparecido los de los cuerpos. Y hay un movimiento más o menos incipiente, porque esto de los derechos civiles está más retrasado en esa parte de Europa, que reclama saber el paradero de estas personas. Sterzi, el tren 671, que se llamaba así, una manifestación en Villalopoli, en una zona de Serbia, muy cercana a donde ocurrió esa masacre. Simplemente por recordar que esta clase de cosas, en Bosnia, siguen apareciendo muy frecuentemente, o en la antigua Yugoslavia. Los puentes, naturalmente los puentes, la metáfora está gastadísima de tender puentes y tal, que ya cansa un poco, estas metáforas pontoneras, pero es que en el caso de Bosnia, realmente es cierto. Los puentes son elementos de unión y también de desunión, naturalmente. ¿Quién no conoce o ha oído hablar del famoso puente de Mostar, que fue volado por la artillería croata y reconstruida hace no muchos años? Un puente que une dos civilizaciones, dos partes de la historia. Por supuesto, del que hablamos aquí hace dos años y en otros sitios, el puente latino de Sarajevo, al principio del cual fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que dio comienzo a la Primera Guerra Mundial. O quien no conoce tampoco, el puente sobre el Dina, el título de la novela de Ivo Andrich, el único premio Nobel de literatura yugoslavo. O el puente de Berbania, que es donde se celebró una enorme manifestación a favor de la paz, justo el día en que milicias serbias, desde Rascacielos de Sarajevo, dispararon contra la multitud, dando comienzo a la guerra. Pero hay un puente muy especial, que es este, este de la manifestación, el puente de Berbania, que actualmente se llama el puente de Olga y su hada. Este puente, en este puente fue donde cayeron abatidas las dos primeras víctimas, que son esta chica, que entonces tenía pocos años, tenía 96, pues tenía unos 17 o 18 años aproximadamente, era croata de Dubrovnik y estaba estudiando medicina, el sexto grado, que daba uno, después la universidad de Sarajevo le concedió simbólicamente el grado, y una madre de familia, Olga Susich, esta señora, que aquí aparece con su hija de pequeña, y esta es su hija de mayor. El puente, con el tiempo, pues llevó el nombre de estos dos símbolos de esa matanza. Y una inscripción que pone ahí, que dice, bueno, suena mejor en el idioma, Cap, Molle, Kerd, y Protetse, y Bosna, Nepe, Susi, que quiere decir algo así como, que mi sangre sirva para que Bosnia no se seque. Este puente ha sido escenario de muchas, muchas historias tremendas, pero voy a contar una particularmente, que es una historia, lo siento, pero es bastante triste. A veces se ha vendido en documentales, como la historia de Romeo y Julieta en Sarajevo, pero es una historia, bueno, triste, pero que revela lo que es la vida y lo que son las guerras. Es la historia de Vato y Admira. Vato era un joven serbio, y Admira era una joven bosnia. Ambos vivían en Sarajevo con sus familias, sin ninguna preocupación de cuál era la religión del uno o del otro, su etnia, ningún problema. Salían desde los años 80, aquí vemos fotos de sus vacaciones anteriores, que me recuerdan a mí mismo, con estos pelos tan extraños que llevábamos, y que cuando llegó la guerra, pues se vieron atrapados en ese infierno y pensaron que lo mejor era intentar escapar. Y el sitio más mejor para escapar era la parte serbia, indudablemente, y como los padres de él eran serbios, pues, bueno, se tramó allí una pequeña tregua para que los dos pudieran cruzar ese puente, que era el que dividía las dos partes, y dirigirse hacia la parte serbia, y después ya hacia Belgrado para vivir con la familia de él. Algo falló, no se sabe muy bien, aunque se sospecha que fue la parte serbia, lo cierto es que a 40 metros del puente, Vato se adelantó ligeramente y recibió una ráfaga de ametralladora que le mató inmediatamente. También la recibió Azmira, que hería de muerte, aún le quedaron unos segundos de vida, que los aprovechó para arrastrarse y abrazar a Vato y morir los dos juntos. Los cuerpos estuvieron ahí cerca de una semana, porque nadie se atrevía a acercarse a rescatarlos, incluso se les dispararon balas incendiarias, era verano, para intentar que ardieran, en fin, por el olor y por el símbolo que suponía. Finalmente, por ahorrar algunos detalles, las familias decidieron, de común acuerdo, las familias de los dos decidieron después de la guerra enterrar a los dos hijos juntos en el cementerio de Sarajevo sin símbolos religiosos, ni musulmanes ni ortodoxos. Y allí están, actualmente, lo he podido visitar este año, en su tumba. Yo fui, por cierto, como anécdota, fui muy confiado, bueno, seguro que la encuentro, porque sabía que tenía esta forma de corazón, la foto de los dos, flores, una tumba más visible, pero no contaba con la magnitud de los cementerios de Sarajevo. Y perdí toda una tarde hasta que lo encontré, porque, bueno, los cementerios de Sarajevo son, hay que verlos, desde luego. Y allí, al pie de la tumba de los dos amantes, está la tumba también de este gran periodista, Kurt Schork, estadounidense, que se vinculó, al estilo de un Gervasio Sánchez, por ejemplo, en la causa Bosnia, y en dar a conocer lo que realmente ocurrió en el país. Y Kurt Schork fue asesinado en otra guerra, en el año 2000, a lo mejor lo recordáis, fue asesinado con un fotógrafo español, Miguel Gil, en Sierra Leona, por paramilitares africanos. Y su deseo fue ser enterrado en la ciudad que amaba, también en la de Sarajevo. Y ahí está. Aquí, en el suelo, junto a la tumba de Bato y Admira. Bueno, y ya para acabar, el último personaje, que para mí es muy especial, que es el prototipo de héroe moderno, de héroe de verdad, que es el doctor Abdullah Nakash. Abdullah Nakash era el jefe del hospital militar de Bosnia durante la guerra, y se comportó, según muchísimos testimonios y muchísimas evidencias, como un verdadero héroe. Trabajó incansablemente días seguidos en condiciones extremadamente precarias, sin anestesia, sin iluminación, sin analgésicos, sin nada. Con el terrible dilema, siempre, de tener que dejar a un lado los insalvables para concentrarse en los salvables, lo cual, para un médico, tiene que ser algo terrible. Murió, desafortunadamente, en el año 2005. A los 61 años, después de una operación a corazón abierto en Berlín, y lo que son las cosas, para mí, en el proceso de investigación de este trabajo, pues, intenté buscar más información, y gracias a Internet y a estos tiempos que vivimos también, pues, concentrándome en el apellido, pues, encontré a su mujer, Asena Danakash. Y ha sido un gran hallazgo que a mí me emociona muchísimo, porque, bueno, hemos entablado ya una amistad a distancia, y ella, claro, está muy agradecida y contenta de que alguien insignificante desde un país lejano, pues, rinda un homenaje a su marido, porque su marido, como decía, fue un héroe. Todavía recuerdo, me da un vuelco al corazón, cuando yo escribí una carta tanteando un poco, en inglés, así un poco, usted no será, por casualidad, no tendrá que ver con el doctor Abdullah Nakash. Y cuando me contestó y me dijo que efectivamente que era, me dijo, fue alma y corazón toda su vida, dedicada a sus pacientes hasta su último aliento, sin excepción de nacionalidad, raza, ideología o estatus. Nuestro amor comenzó en el instituto y seguimos queriéndonos, entendiéndonos y respetándonos hasta el final, después de 40 años. Todavía me emociona un poco, ¿no? Porque, y ella se dedica, ella es profesora, bueno, ahora está jubilada, fue profesora de psicología y pedagogía en la Universidad de Sarajevo y, bueno, hemos hablado muchísimas cosas de cómo vivieron la guerra, podría contar muchas anécdotas, pero no nos extenderemos demasiado. Me ha mandado muchas fotos entrañables de sus hijos, de su noviazo, cuando eran muy jóvenes, con los hijos. Los hijos ahora, este es el chico, Netshat, que es ginecólogo en la Universidad de Sarajevo, y la chica, que es Laila, que es profesora de lengua y literatura en la Universidad de Sarajevo. Ella ahora es pintora y dibuja unos cuadros con gran personalidad y muy atractivos que os invito a buscar. Ella se llama Senada, tal como suena, Nakash. Fácilmente encontraréis en Facebook y en cualquier sitio y podréis ver su obra y un poco, y ella se dedica, además de a sus cuadros, pues a homenajear todavía la memoria de su marido. No es porque lo diga ella, porque, como digo, lo he recogido en muchas otras fuentes, es considerado un héroe. De hecho, su muerte en 2005 se celebró en Sarajevo un funeral multitudinario con más de 10.000 personas recorriendo la ciudad en agradecimiento. El hospital general también ahora se llama doctor Abdullah Nakash en su homenaje. Como decía, su trabajo durante la guerra fue extraordinario en unas condiciones heroicas y es sabido también por otros cirujanos que coincidieron con él en distintos congresos que era lo contrario literalmente a una prima donna. Sus colegas lo recuerdan como un gran humanista, un gran cirujano, un gran líder y un gran intelectual. Mantuvo siempre una relación cordial con sus pacientes durante la guerra y después de ella. Estas cualidades hicieron de él una de las personas más respetadas y queridas de Bosnia. Su funeral, como decía, fue un acontecimiento de masas y es una persona que por esa relación personal que he podido establecer y me parece que quiero dejarla como final para dejar también algo abierto a la esperanza. No quiero que se queden solo con las imágenes negativas sino también con esta clase de personas extraordinarias que surgen de lo más hondo a lo que puede llegar la condición humana y Abdulán Akash creo que es el ejemplo perfecto. Bueno, unas fotos más de él y del estado del hospital y nada más. Gracias por su atención, su paciencia y si hay alguna pregunta pues la contestaré encantada. Gracias. Muchísimas gracias al puesto. Pues nada. Una pregunta, yo preguntas que sugeren muchísimas, ¿no? Pero verdaderamente ha sido un recorrido precioso que nos ha dejado ahí a flor de piel y que es un saludo. Así que de verdad muchas gracias por su trabajo y por la apuesta en valor de muchas personas. Gracias a vosotros por dejarme contarlo. Yo también quería dar las frases como decía pero no solamente por eso sino porque la guerra está nos... A mí yo recuerdo desde ahí una novela sobre este tema reconozco que junto con la guerra civil nuestra estas que más daño hace porque fue tan reciente fue tan... en Europa parece que las guerras pasan más lejos. Bueno, también podría decir la guerra de Silvia del Liban y otras series de guerras que han estado muy cerca. Pero habíamos leído muchas cosas negativas y has mostrado la realidad fue durísimo todo fue terrible pero también has sabido darle ese punto que nos ha hecho sonreír ese punto humano y por eso de verdad que ha sido un periodo muy interesante y me he oído. Se lo agradezco mucho porque bueno era exactamente esa la idea ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada. Bueno y si alguien quiere alguna cosa o eso pues ya sabe que se puede dirigir a este correo a este correo Gracias.